Bienvenidos al GanaMás Campaña 8. Antójense de nuestros incentivos de esta campaña. Escojan, combinen y acumulen como prefieran todas las opciones que tenemos para ustedes en este programa único. Iniciemos con el nivel especial. Llévense a casa el protector solar Total Block SPF 100 de Jambal para protegerse de los rayos del sol y la luz artificial. Pasemos al primer nivel. Creen un set perfecto para el día a día con el kit de desayuno de la opción principal. Compuesto por un sartén y una panquequera My Lovely Kitchen y un utensilio ideal para preparar sus desayunos marca Tramontina. Con la segunda opción se llevan un set de sábanas para cama sencilla con un espectacular estampado marca Be Home. Complementen su equipaje con la depiladora portátil de bikini marca Conair de la opción 3. O lleven un toque de frescura a todos lados con la colonia Adrenaline de la cuarta opción. ¿Ya tienen su preferido? Sigamos acumulando en el nivel 2. El incentivo protagonista de este nivel está inigualable. Se trata del exprimidor de cítricos marca Oster, que cuenta con rotación bidireccional, colador ajustable y sistema de apagado automático. La segunda opción es un set de dos almohadas con efecto Ice Touch de la marca DistriHogar para noches más frescas. Al escoger la tercera opción se llevan el set Jumbo Cooker Urban Chef con un pizza puré y un bowl de vidrio. ¡Gana más te da más! Armen la combinación perfecta con sus selecciones de los niveles 1 y 2 y déjense atrapar por la magia de nuestra alma latina. Hemos llegado al nivel 3. La opción principal es un panini grill 180 grados de Imusa. Posee dos parrillas arriba y abajo para usarlo como plancha asadora. Y cuenta con una superficie antiadherente y control de temperatura que lo convierte en el mejor aliado en la cocina. Con la segunda opción se llevan a casa el escritorio Triunfo para darle comodidad a sus espacios de trabajo. Y la opción 4 se trata de 100 mil pesos en efectivo. Con esta opción acumulan su incentivo favorito del primer nivel. Con ganas más renuevan su cocina y le dan vida a sus espacios. Así que déjenos sorprenderlos y planifiquen desde ya su próxima campaña. Eso sí, antes de irnos no olviden el nivel 4 que son 200 mil pesos en efectivo que acumularán con su elección del primer nivel. En cualquier opción que decidan llevar dinero en efectivo, recibirán su dinero a través de Davi Plata. Ya lo saben, Gana Más les da más. Escojan, combinen y acumulen sus incentivos como quieran y disfruten de cumplir sus metas. Cualquier inquietud, consulten con su directora independiente o en el Entrenos. Y revisen los términos comerciales de Gana Más.